Hace más de 20 años, el Dr. Johann Ann y Matthias Bockhol fundaron una compañía para fomentar la expansión de las energías renovables. La llamaron Abovind, como el viento. Desde Alemania, su país de origen, Abovind se ha extendido a otras naciones y ya ha instalado aerogeneradores con una potencia total de 1,2 gigavatios. Actualmente, unos 400 empleados trabajan en Abovind. Los fundadores aún continúan al frente de la organización, incorporando desde el 2010 en la dirección general a Andreas Hüllinger, quien contribuye a la expansión internacional de Abovind. Hemos instalado aerogeneradores en variados paisajes y condiciones meteorológicas, tanto en bosques alemanes como en superficies agrícolas francesas, pero también en el caluroso clima de España o en el frío extremo de Finlandia. Además de la energía eólica, trabajamos en otras fuentes renovables, apostando a un futuro energético más ecológico y sostenible. Ofrecemos EPC para plantas fotovoltaicas. Desarrollamos los parques solares para luego construirlos junto a la infraestructura y componentes necesarios. Adicionalmente, Abovind desarrolla y restaura plantas de bioenergía, como así también investiga nuevos conceptos de almacenamiento de energía a través del hidrógeno. En Abovind realizamos todas las etapas del proyecto, desde la evaluación del emplazamiento y campaña de medición, los estudios y permisos necesarios, ingeniería y cálculos, financiación, dirección y supervisión de obras civiles y eléctricas, hasta la instalación de los aerogeneradores. También somos contratistas generales, asumiendo el riesgo de la construcción. El análisis de la prefactibilidad contempla el recurso eólico y relevamiento tanto de la infraestructura eléctrica y civil como las condiciones sociales y ambientales. Nos encargamos de la campaña de medición y evaluación del recurso eólico según estándares internacionales, como la IEC 61.400, incluyendo la gestión de permisos, el montaje y mantenimiento del mástil, así como la descarga y el análisis de los datos. En base a lo determinado en la prefactibilidad, llevamos a cabo todos los estudios y permisos necesarios. Estudios ambientales e hidrológicos, de suelo, ruidos y sombras, y el análisis electrotécnico de la capacidad de la red. Optimizamos el diseño del layout del parque eólico, eligiendo para esto el aerogenerador que mejor se adapte a las condiciones de cada proyecto. Abovint también prepara los cálculos de inversiones y gestiona la financiación del parque eólico con bancos locales e internacionales. Nuestro equipo multinacional de experimentados ingenieros supervisa todas las obras civiles y eléctricas, siendo también, en diversas oportunidades, el constructor general del parque eólico. Los 20 años de experiencia internacional construyendo parques eólicos nos permiten llevar a cabo instalaciones de aerogeneradores de diferentes fabricantes, a diversas alturas, utilizando distintas tecnologías y en sitios complejos, con hielo, fuertes vientos, conexiones de isla, bosques y montañas. Hemos construido una numerosa cantidad de torres, tanto de hormigón y acero, como exclusivamente de acero o de celosía. El transporte de los componentes de extensa longitud, como las palas del rotor o las secciones de las torres, requiere una planificación detallada y profesional de la logística, sobre todo en zonas boscosas o pobladas. Utilizamos las tecnologías más avanzadas, como por ejemplo un camión operado por mando a distancia, que puede cambiar el ángulo de las palas en curvas o caminos anchos. Tenemos muy buenas relaciones con los fabricantes más importantes de aerogeneradores a nivel mundial. Entre ellos Gamesa, Vestas, General Electric, Nordex, Acciona, Zenvion, Siemens, Enercom, Goldwind y Envision. Siempre elegimos la mejor turbina para cada sitio. Sumado al desarrollo y construcción, también nos encargamos de la gestión operativa y del mantenimiento de los parques eólicos. Supervisamos y optimizamos la operación técnica y comercial. Actualmente proveemos operación y mantenimiento a aerogeneradores con una capacidad total instalada de un gigavatio en seis países. Continuamente controlamos el correcto funcionamiento de las turbinas y desarrollamos productos innovadores para aumentar la producción eólica. Nuestros ingenieros además son expertos autorizados por la Asociación Alemana de Energía Eólica, BVE, para examinar y evaluar torres y cimentaciones, trenes de transmisión y palas. Somos una empresa de energías renovables con gran trayectoria, no solo internacional, sino también en Argentina, donde llevamos más de 10 años desarrollando proyectos eólicos y solares. En la actualidad tenemos una cartera de 600 megavatios, habiendo además vendido proyectos por otros 350 megavatios en Argentina. Desde nuestra oficina en Buenos Aires, hacemos todos los servicios de ingeniería, gestión de permisos, construcción y operación de parques eólicos y solares, con el soporte de la Casa Matriz en Alemania. El equipo argentino siempre está disponible para nuestros socios. Ya nos eligieron muchos inversores, empresas, funcionarios, bancos y tecnólogos para trabajar en conjunto. Abovint, somos expertos en energías renovables, en Argentina y el mundo.